El departamento de Santa Cruz continúa encabezando la lista de infractores. En las últimas horas la unidad operativa de tránsito registró 526 personas arrestadas por infringir la cuarentena, además de 168 vehículos retenidos por circular sin permiso. Alrededor de 50 vehículos en el departamento de Santa Cruz y 19 motocicletas. Le sigue Cochabamba con 21 vehículos de cuatro ruedas y 29 motocicletas. Posteriormente está La Paz con 12 y una motocicleta. Solo en el departamento de La Paz ocho conductores fueron sancionados con el moto de 2.000 bolivianos por conducir sin el permiso correspondiente. Fueron detectados por los servidores públicos policiales, los mismos que han sido remitidos hasta dependencias de tránsito, donde los conductores han tenido que guardar ocho horas de arresto y asimismo tienen que proceder a la cancelación de 2.000 bolivianos y el motorizado se queda retenido hasta que se levante la cuarentena total. Piden a la población quedarse en casa y cumplir la cuarentena a fin de evitar la propagación del coronavirus.